Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro capítulo de Metrónomo Battle En esta ocasión ya estamos en el tercer capítulo y ya saben lo que dicen, la tercera es la vencida Tiene que serlo, ya que los últimos dos los he perdido y bastante cruel, de una forma realmente muy pero muy cruel Pero espero sinceramente que el día de hoy si que lo pueda ganar, espero como no se lo imaginan poder ganar Hoy tenemos una pequeña variante por así decirlo, cada Mew tiene una valla Sidra para poderse recuperar un 25% de la vida Para que dure el combate un poquito más y sea un poquito más divertido o en dado caso mi agonía sea un poco más larga Que creo que va a ser lo que va a pasar al final de cuentas que voy a sufrir un poquito más, no lo sé Tengo que ganar obligatoriamente, vamos en contra de Kusanagi a quien le mando un saludo gigantesco Vamos a ver que tal nos va en lo que sería ya el combate del día de hoy El cual tengo que ganar sí o sí porque ya he perdido dos y ya no puedo más, ya no puedo perder otro más Ya no, mi Kokoro ya no lo aguantaría de verdad Si pierdo me muero de la tristeza, ojalá no pase Vamos a ver, iba a decir que trae pero ya sé que trae Pero no sé que movimientos vayan a salir Ok, 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 ok Bien, tengo un poco de nervio sinceramente ya que he perdido bastante Espero que les encante un montón la serie Que de hecho les encanta demasiado porque es la serie más apoyada del canal Siempre tiene un apoyo simplemente brutal y eso me encanta de verdad Vamos a ver, en este momento voy a comenzar directamente con lo que sería obviamente Metrónomo Ya que no me queda de otra Solamente espero que ahora sí me toquen buenos por favor Ahí está, Metrónomo a muerte y a ver El primero, ok, el primero Tú siempre te gusteas mal, tú siempre Impactrueno en serio Ahora no te gusteas pero vienes con Impactrueno en serio ¿Qué quieres que te diga? Ok, en fin Este viene con aso oculto No sé realmente que ha dado aso oculto Pero pueden ver que pegarle fuerte lo que diríamos fuerte tampoco tanto Vamos a ver que ahora este viene con lo que sería bola Bola voltio, ok No hay tanta diferencia en velocidad así que no creo que me quite básicamente nada Aunque claro me quita mucho más de lo que yo le quito a él Ahora este viene con hueso palo Ok Ok Oh y siempre en contra de ese también vamos a ver que ahora mi Mew final viene con lo que sería Pul ¿Por qué siempre uno de los Mews se tiene que bustear? No te necesitas bustear, no sirve para nada, en serio De verdad no sirve para absolutamente nada Así que no te bustes gravedad ahora Ok Bien, creo que gravedad hace que los ataques no puedan fallar Así que si viene un Ventisca, viene un Llamarada, viene lo que sea Nunca, pero nunca va a fallar Y eso me da un poco de miedo Aunque claro también tampoco los Mews pueden fallar Y eso también puede estar bastante bien Pero bien Vamos ahora, me tornamos a muerte Al menos ahora este va a ser el más rápido de todos Y eso puede estar bien a lo mejor No lo sé Vamos a ver ahora con qué venimos Este obviamente va a ser el primero Vamos a ver que viene con lo que sería Guardia Baja Oh, crítico ¿Por qué le quita tanto? Pero porque fue crítico básicamente Si no, no le hubiera quitado tanto Ahora viene con joya de Lucia Si va a quitar bastante Ok, 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 ok Ahora viene otro metrónomo por su parte Y a ver con qué ya los vienes Tú Planta Planta fe Ok, 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 ok Ok ¿Es en serio? Pedazo de movimiento El que le sale Afortunadamente ahora todo tiene Vaya Sida También los de él por cierto Vamos a ver que ahora vengo con lo que sería ¡Oh, bien! Esto sí que me gusta y bastante Porque le quita la mitad de la vida Aunque no le quita ya tanta ¿Saben? Ya no le quita tanta Porque ya no tenía toda la vida Ahora viene con profecía El cual me identifica Bien, supongo Me da un poco igual La verdad Vamos a ver que ahora venimos Con lo que sería Telequine... ¿Telequinesis en serio? ¿Para qué telequinesis? La cosa es que de momento Como siempre voy perdiendo Como siempre Vamos a ver Ahora metrónomo Dime que vienes con algo bueno Por lo que más quieras Bola neblina Ok Bola neblina Ok A ver cuánto le quita Bien Le quita Básicamente casi nada No le quita casi nada Vamos a ver que ahora Volte o cruel en serio ahora ¿Y por qué siempre? Ahora también en contra de este Lo cierto es que Pueden ver que no tiene Vaya si ya está a punto de morir Y eso me da bastante miedo Golpe karate Al menos no va a quitar tanta vida Porque va a ser poco eficaz Y eso está muy bien para mí Pero 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 Bueno Ese al menos no ataca Eso está bien Eso está realmente muy Pero muy bien Dime que vienes con Ciclón en serio Bueno Le pega a los tres Que está perfecto para mí Y aparte le mete un crítico Lo malo es que ahora Este se recupera la vida Y es como si no le hubiera quitado Casi nada Ok Dime que vienes Ah Ok No lo envenenes por lo que más quieras No es que ahora te la va a pasar a ti también No lo envenenes porque tú ya lo tienes Vaya ¿Por qué? ¿Por qué siempre 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 Que lo envenena Es cuando ya no tengo la valla Ya me sirve de absolutamente nada Al menos este Pokémon También tiene bastante poca vida Y eso está realmente bien Para mí Ok Vamos ahora con Metrónomo a muerte En este instante Y ahora Tiene que salir Sí o sí Algo bueno Porque Ah ok Eres la clave De este combate Y tú lo sabes bien Al fin Me toca algo bueno Vamos ahora con Planta Feroz El cual pueden ver Que le va a quitar bastante vida Lo único malo es que le quita No tanta Y ahora se recupera Por lo que sea la Planta Feroz Pero bueno Ahí está No lo descarto que está Lo malo es que se va a tardar un turno Sin hacer absolutamente nada Por cierto Conjuro ¿Qué hacía Conjuro? No lo recuerdo sinceramente Conjuro Ok Oh bien bien No habrá críticos para mí El día de hoy Látigo En serio Látigo Ok Bien Ahí está Ahí está ese latiguito Latiguito rico y hermoso Vamos a ver Ahora Él tiene tres metrónomos continuos Vamos a ver con qué viene Doble patada Ah Dime que es de Ok Es de tipo lucha Lo malo es que ahora Como estoy envenenado Puede que para el siguiente turno Muera Como siempre en primer lugar Yo Ahora este con qué vendrá Bien Uh Con la veneno Bueno Al menos este Pokémon Tiene casi toda la vida Y ahora Bien Tú también te vas a envenenar ¿Sabes? Tú también te vas a envenenar Y eso para mí está fantástico Porque yo con este aún tengo la valla Y tú ya no la tienes Y eso está muy pero muy bien Ahí está bien Ahora este con qué viene Es que el problema es que El de la esquina Está a punto de morir Está Ah bien 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 Mientras no me ataquen Al de la esquina En primer lugar Y no muera Para mí está muy bien Creo sinceramente Que al fin Hoy podré ganar No mueras Por lo que más quieras No mueras Creo sinceramente Que al fin El día de hoy Podré ganar Hoy será el día La tercera será la vencida A lo mejor A lo mejor Ahora solamente Necesito que este Mew No sea No sea el más lento De todos Ah es cierto Se tiene que recuperar Bien perfecto Vas a morir Canto En serio Ahora vienes Con canto mortal Pero Pero por qué Tengo tres turnos Para ganar Tengo Sola Y únicamente Uh corte vacío Que 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 What Ah es que no le quito Tanta vida Y la cosa es que ahora Si no gana él O no gano yo En los siguientes Tres turnos Los dos Nos vamos a morir Y Era mi única oportunidad De ganar Era mi oportunidad Para ganar Sabes Era mi maldita oportunidad Para poder ganar Y vienes con Canto mortal Tengo Solamente Hidrobomba En contra de En contra de Ah el del medio Por lo que puedo ver Al menos ahora Tendré la valla Que está para mí Bastante bien La cosa es que Me quedan dos turnos Dos turnos Para Para que se acabe El canto mortal Y no quiero perder Realmente Por el canto mortal Porque no sé Quien vaya a perder Por el canto mortal Bien ahora este Pokémon Está muy pero muy cerca De morir Igualmente este ya está Fuera de combate Pero el canto mortal Sigue aquí Sigue vigente Lo malo es que obviamente Nadie podrá cambiar En este momento Y lo peor de todo Es que Ah estoy demasiado Cerca de ganar Creo O puede que no La verdad no lo sé Pero creo que estoy cerca Sinceramente Ahora nos quedan Solamente Tres turnos De canto mortal Para todo mundo Y vamos a ver Que sale Vamos a ver Que diablo sale Vamos con Metrónomo El problema es que Creo que este Por el corte vacío Tendrá que esperarse Un turno Si no me equivoco Obviamente Dime que haces algo bueno Por lo que más quieras En este momento Represa Bien Se murió mi Pokémon Por ende Así que Bien ahí está Perfecto Su mío también Ya está fuera de combate Que para mí Está más que perfecto Y ahora Este mío No sé con qué venga Dime que no Vienes con algo Tan complicado Distorsión ¿Quién no fue el mismo Que acabo de hacer yo? ¿Quién no fue el mismo Que acabo Dios 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 A ver ¿Con qué viene este? Dime que vienes con Poder oculto ¿De qué? Ah Es que creo que Ah Es cierto Tiene los seis Sips Así que el poder oculto Es de tipo siniestro Ok Esto no me da Realmente Casi nada De confianza Pero realmente Estoy muy Pero muy cerca De ganar Estoy muy Pero muy cerca De ganar Vamos mío Es tu maldito Eres el más veloz De todos aquí Segurísimo Así que Es tu oportunidad De ganar Solo tú puedes Danza pluma En serio Danza pluma En serio Ok 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 A ver ahora Este no me podrá atacar No este Este sí me puede atacar Porque este está Sombra Ahora también Ok 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 Bien 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 Este no muere La cosa es que ahora Solamente queda un turno Y por lo que veo Puede que lo pierda Porque es que Dios No 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 Esto no me viene Para nada Bien En serio Acabas de hacer Lo que acabas de hacer Gran Ahora ¿Qué es? Ahora Gran ojo ¿Qué es esto? ¿Y ahora tú también También ¿Para qué lo identificas? ¿Para qué diablos Lo identificas? Dios no ¿Por qué? ¿Y ahora ¿Por qué me confundo? Pregunta seria Y ahora Dime que matas A tu rival Con lo que quieras Tragar Ok La cosa es que ahora Este muere Pero En este instante Como bien saben Todos los demás Van a morir Por el simple hecho De El canto mortal Y como Y como yo soy Más veloz Yo muero primero Lo que hace que Así es Creo Que lo que hace ¡Ah! Es que Otra vez Tres Van tres Que pierdo En serio Ya Ya estoy Demasiado De verdad Ya no puedo Con esto No sé Que sea Lo que les Gusta De la serie Porque Creo que Lo que les Encanta Es verme Perder Pero canto Mortal En serio Bien 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 Aquí va la cosa Canto Mortal Me mató Primero Porque yo Era más Veloz Que él Por ende ¿Para qué Pero Pero bueno Creo que está A top Por el video Del día De hoy Espero que les Ha gustado Un montón Que lo puedan Apoyar A muerte Lo siento Pero otra vez Lo vuelvo A perder Como siempre Ya van tres Ya van tres Que pierdo Al hilo Uno detrás De otro El día Que gane Este Esta serie Será una Completa locura De verdad Estoy seguro Que ese día Va a ser Va a ser Hermoso Espero que pronto Llegue Claro está Bien Creo que está A top El capítulo Del día Del cual Espero que les Participar Pueden seguirme Por Twitter Y si no tienen Un Mew No se preocupen Porque los Mews Yo los regalo Para que podamos jugar Y aparte Así les regalo Un Bueno Tres bonitos Mews Completamente suyos Por todo el apoyo Son más que increíbles Hasta la próxima Y adiós Amigos ¡Suscríbete al canal!